En el Club Infanta se cumple festival en el que las diferentes escuelas de formación tienen un encuentro en donde tienen la oportunidad de mostrar lo que han realizado en el presente año y vean como oportunidad y opción esta actividad en la que puedan mostrar su deporte en práctica, tal como lo hizo este club de patinaje. Hoy es el gran festival que tenemos acá en el Club Infanta que son todas las escuelas de formación deportiva del club, especialmente nosotros somos el deporte de patinaje, acá con el licenciado Julio César Pinzón y el licenciado Alex Peñuela, organizando para que los niños durante todo el año, el ciclo que han hecho durante el proceso de formación, lo pongan en práctica acá en este evento y para que pierdan el miedo, miren si les gusta la competencia, que tipo de competencia son. Y la idea es que los dos clubes que se vincularon, agradecer a los clubes que se vincularon acá con este festival. Diferentes niños y amantes del deporte decidieron inscribirse y hacer parte de esta buena y sana cultura deportiva en sus diferentes categorías. Pues me fue muy bien gracias a Dios, porque este es el deporte que a mí me llama más la atención y es el deporte que yo siempre he querido y con el favor de Dios voy a hacer la mejor. ¿Y muy dura la competencia? ¿Estuvo dura la competencia? ¿Cómo fue la competencia? Pues sí, estuvo dura por lo que la cancha está un poquito resbalosa, entonces me enredé un poquito. ¿Cómo te ocupaste? Segundo. ¿Qué te ganó? ¿Qué fue la ténis de campo? Pues por lo que me resbalé ayer, me resbaló el pie, pero seguí, seguí, gané. Lo que se busca por medio de estos festivales es que los padres e hijos cumplan con esta cita y así puedan disfrutar de un fin de semana familiar y recreativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!